En noticias de última hora, amigos, amigas, no solo el Super Noronha ha dado esta información, también el día de hoy revela todo, saca toda la sopa el legislador morenista Ignacio Mier. Como todos ustedes saben, el día de ayer estuvieron presentes, aquí vemos a Gerardo Fernández Super Noronha, vemos a Nacho Mier y vemos a Adán Augusto López Hernández. ¿Qué pasó en esa reunión? Noronha nos deja ver un vistazo, dice, sí, estuvimos reuniéndonos con Norma Piña, fue un tema de diálogo, de una conversación que tuvimos, pero ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿qué hubo detrás de todo esto? Bueno, aquí vemos cómo Nachito Mier dice, sí, dialogamos, pero no para cambiar la reforma, o sea, entablamos un diálogo, sí es la tesitura en la que quería ir Norma Lucía Piña, pero no en la que estamos nosotros. Veamos lo que dice Nacho Mier. La presencia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia obedeció a una invitación de la mesa directiva con el aval de la Junta de Coordinación Política, que nos dio gusto que asistiera a los 200 años de la creación del Senado de la República, que creo que es muy significativo, independientemente de las diferentes posturas y visiones que tenemos con relación a la reforma al Poder Judicial, las acciones que ellos están instrumentando vía algunos jueces y la propia consulta que se turnaron a uno de los ministros para la eventual consulta popular, para ver si hay o no reforma, si procede o no, es que es la única respuesta en tratándose de consultas de sí o no. Nosotros, independientemente de eso, queremos mantener el diálogo. En la iniciativa del presidente de la mesa directiva y con el aval, estuvimos en una reunión cordial, pero una reunión muy ligera, estuvimos hablando de temas vinculados a esto, pero más en un ambiente de cordialidad, incluso, diría yo, de relajamiento, haciendo comentarios a diferentes temas que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, si nos quita el sueño, ¿no? Si durmimos más o menos, fue una relación muy cordial. Qué bueno que así hubiera sido durante este tiempo. En Cámara de Diputados nosotros los invitamos, hubo una buena relación, tanto en el primer ejercicio que fueron los conversatorios, para ver una eventual consulta para si se reformaba o no el 96 Constitucional, para que el presidente no eligiera de manera, a través de propuesta, a los representantes integrantes ministros de la Suprema Corte, en una elección indirecta, y fueron a escuchar las conclusiones, después participaron en los foros y en los diálogos. Nosotros creemos que fueron escuchadas todas las voces, que todo lo que establece el segundo transitorio fue reconocido a sus aportaciones, y lo mismo en el décimo. Sin embargo, es difícil ponerse de acuerdo en esto, es normal. Nosotros tenemos una visión distinta a la que ellos tienen. Nosotros pensamos que el 39 Constitucional es claro. El 39 Constitucional nunca puso en excepción a ninguno de los tres poderes. Dice claramente que todo poder público dimana del pueblo y que el derecho inalienable del pueblo es cambiar su forma de gobierno. Entonces, nosotros nos apoyamos en el 39 Constitucional y en materia de solidaridad, fraternidad, justicia, nos apoyamos en el tercero Constitucional. Bueno, aquí está la declaración de Nacho Mier. Aunque hubo diálogo, la respuesta es contundente. No hay cambios. Entiéndase que simplemente fue un acto protocolario en donde tuvieron que conversar y que dialogar por el calor de la situación. Noroña, repito, explica un poco esto y también señala, a ver, a ver, a ver, no hay nada que opinar al respecto. Fue un poco más hermético, pero sí, dice, es un diálogo simple, sencillo. No hubo nada extraordinario. Por supuesto que la intención de Norma Piña era decir, a ver, a ver, a ver, quiten la reforma, por favor, ayúdenme, no me metan a la cárcel. Bueno, todo esto fue parte de la negociación. Diez años de Morena, ¿o qué? Exacto, exacto, ahí el domingo, a Tamaulipas. Me dio gusto cómo trató a la señora Piña, porque no es que usted no es educado. A lo mejor usted en la cerca para hacer sus movidas. Saludos, Imelda. Muchas gracias. Pues sí, fue una cosa protocolaria, un gesto de comunicación, de civilidad y punto. Ojalá se avance más. Saludos, doctor Bellaco, Noroña León en punto de referencia. Gracias por su trabajo, senador Edgar de León. Rogelio Cerón García, saludos, sus amigos de Orizaba. Están invitando a una feria libre en Córdoba, pero no estoy, este... ¿Quién meter a la cárcel a quién? ¿A mí? Bueno, ahí está. Fue un diálogo contundente, amigos, amigas. No hubo nada de por medio. Hay que decirlo, el día de hoy también contrastamos datos, porque Lenia Batres, la ministra del pueblo, y, bueno, quien es de las favoritas para presidir la Cámara de Diputados, para presidir la Suprema Corte de Injusticia, de justicia, ya con ella, con su llegada, señala lo siguiente. Hubo 138 demandas de amparo que se han presentado contra el Poder Judicial. O sea, Antier daba una cifra mucho menor, 71, hoy dice, son 138 demandas de amparo que se han presentado contra la reforma. Es interesante observar que en poco más de la mitad juezas y jueces se han declarado impedidos o incompetentes. No obstante, ellos mismos han otorgado 56 suspensiones. En vez de hacer su trabajo, ¿qué es lo que están haciendo los ministros? Bueno, están amparándose. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de la presidenta? La presidenta responde mediante las dos iniciativas que se dieron a conocer el día de hoy. Y vean ustedes el cambio sustancial que hay precisamente en el artículo 49. Como no estaba estipulado o más bien no estaba clara la franja divisoria de entre la elección al Poder Judicial porque este no existía, la presidenta dice, a ver, no es procedente ninguna impugnación. Si tú quieres amparar y con eso tumbar la reforma, no está permitido bajo la nueva legislación, bajo esta nueva ley que se va a aprobar el día de hoy. Y bueno, que también hay que decirlo, el miércoles y el jueves se va a llevar a cabo la votación. Que bueno, van a revisarla, sí, pero esto deja bien en claro la postura de la presidenta. Dice, durante el proceso electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de inconformidad, procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales en los términos señalados por esta ley. Los medios de impugnación que producirán efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado. Bueno, no va a pasar gracias a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Impugnaciones. Toda esta es la propuesta. Vean ustedes, son 25 fojas que se dieron a conocer el día de hoy en donde externa la presidenta también dice, a ver, es cierto que estos señores se creían reyes, ellos no querían ser elegidos mediante el voto popular, por eso es importante reformar la ley, reformar la constitución, que hay muchos detalles en este escenario porque se habla, o sea, te quieren espantar los medios de comunicación convencionales, háblese los chayoteros. Los chayoteros, ¿qué dicen? ¡Ay, espántate! Porque ahora van a modificar la constitución. Sí, señor, pero la constitución se ha modificado en muchas ocasiones. No es la primera vez que ocurre y no va a ser la última. Han habido muchísimas modificaciones para entregar al país, para desbancar, por ejemplo, a Luz y Fuerza de México, para entregar el petróleo, para entregar yacimientos, para entregar campos a Iberdrola, muchas cosas. Que bueno, hoy han habido cambios sustanciales. La presidenta, a través de estas leyes externas, su preocupación por el hecho de que estos señores no quieren proceder. Y bueno, también Colombia, por su parte, abre la puerta a la elección popular de jueces y ministros. El presidente Gustavo Petro dice, a ver, a ver, a ver, en México ya se está haciendo. Vamos a abrir el debate para que aquí en Colombia también el poder judicial sea elegido por el pueblo. Es increíble cómo el ejemplo de la presidenta ha permeado no sólo en México, sino en otros países. Y esto es interesante porque la verdad es que ya sabemos cómo se las gastan. Ya sabemos todo lo que hacen con tal de no llevar a cabo esta reforma. Bueno, no hay más que decir la reforma va porque va y esa nadie la detiene. Y sí, hay muchos preocupados, como por ejemplo el vejete de Richie, este señor de Grupo Salinas, que bueno, con la llegada y la eventual llegada de la reforma, no le va a quedar otra que pagar los millones que debe al SAT. Hay que decirlo que debe más de 60 mil millones en adeudos que se le fueron acumulando derivado de préstamo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya no le va a poder hacer el paro. ¿Por qué? Porque Luis María Aguilar ya no se quiere aventar el tiro. Dice, pues yo ya me voy, ya me voy y ya no puedo detener este proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice aquí, pues yo ya no voy a votar ni a favor ni en contra, me da igual, yo ya me voy y me quiero ir sin ningún problema y obviamente sin ningún cargo de conciencia, o sea, tiró la piedra y escondió la mano. Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego señala que no se debería no se debería llevar a votación con el quórum de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ahí está Lenia Batres que va a votar en contra de que este señor anule su deuda. También Loretta Ortizal, Yasmín Esquivel y bueno, sabe que le van a dar revés. Norma Piña tampoco va a meter las manos al fuego porque tiene problemas más grandes, pues ella está peleando sus intereses, sus billetes, como ya no hay manera de que pueda escaparse Ricardo Salinas Pliego del pago de impuestos, no se puede eximir, bueno, van a tener que votar y esto es lo que va a pasar amigos, amigas y esto es lo que está sacudiendo en estos momentos al grupo Electra. Ricardo Salinas Pliego ha litigado desde el 2008 varios créditos fiscales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le ha dado la razón al SAT de la Secretaría de Hacienda, por lo que solo le queda como último recurso el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, la defensa jurídica de Salinas Pliego ya tiene conocimiento de que los dos proyectos proponen negarle el amparo, lo que significa que ya no tiene otra opción más que pagar los 35 mil millones de pesos de impuestos y por eso quiere que Yasmín Esquivel Mosa y Batres Guadarrama no participen en la votación porque tienen argumenta afinidad con el gobierno federal y con el presidente López Obrador según la información de Sin Embargo. Bueno, hay que decirlo, ¿qué es lo que dice Ricardo Salinas Pliego? Que no esté Yasmín Esquivel porque están acostumbrados y fíjense bien con esta gran mentira, están acostumbrados a no pagar impuestos pero también a influir en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Aquí vemos que Luis María Aguilar puso un freno, un candado para que no se revisara su caso. Entonces, cuando dice, cuando habla de afinidad con la 4T es muy hipócrita decirlo porque lo decía, ya lo dicen varios especialistas en la materia, es obvio que hay afinidad no sólo por la 4T sino que hay afinidad del otro lado también. Piña abiertamente simpatizaba y apoyó la candidatura de Xochitl Gálvez. Es obvio que hay afinidades pero ellos se escudan bajo el anonimato y eso es preocupante. Por ejemplo, dicen los expertos en la materia, allá en Estados Unidos los jueces, los ministros dicen, a ver, yo tengo afinidad con el Partido Republicano, no pasa nada y yo tengo afinidad con el Partido Demócrata. En México no sucede eso porque ellos han creado un escudo protector de decir, la gente es ignorante, no tiene por qué trascender el debate más allá porque el pueblo de México es ignorante. Bueno, tremenda lección de vida que les hemos dado porque el pueblo de México sin lugar a dudas ha demostrado ser de los más capacitados.